Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre pandemias en la historia de la humanidad. Tenemos como invitado muy especial al doctor Pedro Roberto Villalobos. El doctor Pedro Roberto Villalobos es médico de la Universidad del Valle. Hizo especialidad en patología anatómica en la Universidad de Miami, patología clínica en la Universidad de Cincinnati y medicina de transfusión en la Universidad de Minnesota y siempre ha sido un gran interesado en la historia de la medicina. Mi nombre es Jonathan Cordobacano, soy residente de oftalmología de primer año en la Universidad de Javariana, Cali. Y el doctor José Miguel Bustamante, también residente de primer año de la Universidad de Javariana, Cali. Bueno, para iniciar y hablar de pandemias, antes debemos definir qué es una pandemia. Según la OMS, una pandemia es una propagación mundial de una nueva enfermedad que debe cumplir con dos criterios. El primero es que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y el segundo es que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. En este esquema vemos la historia de las pandemias, iniciando con la primera pandemia que hubo en el mundo, que fue la peste Antonina, que ocurrió entre los años 185 y 180 después de Cristo. Y terminando con la actual pandemia, que es el coronavirus COVID-19, que datos del día de hoy, 24 de abril del 2020, tenemos 2.704.676 infectados en el mundo, 190.549 defunciones, 4.561 infectados en Colombia y 215 defunciones. Al día de hoy vamos a hablar sobre las cinco principales pandemias, catalogadas según su mortalidad. Y adicionalmente vamos a hablar de la primera pandemia aquí del mundo, que fue la peste Antonina y del cólera. Entonces, para iniciar, la peste Antonina ocurrió entre los años 165 a 180 después de Cristo y también la denominan la Plaga de Galeno. La denominan así porque Galeno fue un médico que acompañó a Amador Cuburelio en la guerra entre el Imperio Romano y el Imperio Celucía en Mesopotamia. Y fue Galeno el primero en evidenciar cómo las tropas del Ejército empezaban a tener síntomas como fiebre, diarrea, paringitis, una erupción en piel que era negra o violacia, sangre en deposiciones, disfonía de hemoptisis y en ese tiempo lo dio un nuevo agente viral pero no sabía muy bien y no se sabe muy bien si fue causado por la viruela o el sarampión. Lo que sí se sabe es que su transmisión fue a partir de gotas, aerosoles y contacto directo y que tuvo una mortalidad aproximada de un 7 a un 10% de la población. Eso equivale a 3 a 5 millones de personas y lo más característico es que luego el inicio de los síntomas morían al noveno a doceavo día de iniciar los síntomas. Entonces aquí vemos en esta ilustración pues básicamente cómo era la transmisión y cómo era de contagioso y su alta mortalidad. Para continuar vamos a hablar sobre la peste negra. Entonces la peste negra ocurrió entre los años 1347 a 1351 y en tan solo 4 años ha sido la peste con mayor mortalidad en la historia de las pandemias. Entonces ocurrió y se sabe que se cree que ocurrió a partir de la ruta de la seda. Esta ruta de la seda comunicaba China e India con Europa y esta comunicación era a partir de barcos mercantes. Estos barcos mercantes llegaban a la ciudad de Cafa. La ciudad de Cafa es una ciudad portuaria que linda con el mar negro. Está ubicado a nivel de primera específicamente en Feodosia. Eso es en Rusia. Y es allí donde ocurre el primer contacto entre Asia con Europa. Adicionalmente como más adelante vamos a ver la peste negra es causada por la Yersinia pestis. Vamos a ver dos datos importantes en la historia que marcó la evolución de esta pandemia. La primera es que el can tártaro, cuando digo tártaro hablo de invasor de origen asiático, en una guerra que hubo en ese tiempo con Europa, específicamente en Cafa, antes de perder la guerra ordenó catapultar sobre Cafa algunos cadáveres infectados. Entonces lo que él hizo fue que en estas catapultas todos los soldados de su ejército los ponía en estas catapultas y los tiraba literalmente a la ciudad de Cafa para que se infectaran ellos. Y adicionalmente también ocurrió otro hallazgo muy importante, fue las marmotas, como más adelante vamos a ver es una especie de roedor. En Asia empezaron a morir estas marmotas, pero ellos vieron esto como un negocio y empezaron a comercializar sus pieles. El problema es que en sus pieles pues estaba la Yersinia pestis y adicionalmente también era fuente de contagio en los roedores. Luego de llegar a la ciudad de Cafa, los barcos a partir de cauces de ríos llegaban a centros urbanos y eso hizo que su contaminación se esparciera en gran medida. Pero en ese momento no sabían muy bien cuál era la causa. Entonces pensaban acerca de fenómenos sobrenaturales por los pecados de la humanidad. Inicialmente hablaban de los miasmas, los cuales deseaban que era la corrupción del aire porque provocaba la emanación de la materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Aquí vemos una pequeña ilustración, vemos un miasma, cómo va pasando y va matando a todas las personas por las cuales va teniendo contacto. Hablaban también de un origen astrológico. Entonces hablaban que había una conjunción de determinados planetas, eclipses o el paso de cometas que se explicaban en el inicio de la pandemia. Y también explican de un origen geológico. En este decían que había erupciones volcánicas o movimientos sísmicos que hacían una liberación de gases y de fluidos que eran tóxicos y generaban la enfermedad. Actualmente se sabe que la peste negra fue causada por la Yersinia pestis y la Yersinia pestis es un cocovacilogram negativo de las familias de las entero bacterias. Esta peste negra produce tres tipos, perdón, esta Yersinia pestis produce tres tipos de enfermedad. La primera es la peste bubónica, que es la más común, y causaba fiebre, un aumento de los ganglios linfáticos, los cuales los denominaban bubones, y de una mortalidad del 5 al 15%. La otra era una peste neumónica, que era más rara, generaba neumonía de hemoptisis, teniendo una mortalidad del 100%, y la última era una plaga septicémica, que ocurre en el 10 al 20% de los casos, que generaba los síntomas y signos característicos de septis, como son la fiebre, hipotensión, taquicardia, y era muy característico unas manchas negras en la piel que ocurrían antes de su mortalidad, que era una mortalidad del 100%, y por estas manchas negras en piel que aparecían, lo denominaron peste negra. En cuanto a la transmisión, como habíamos dicho, en esos barcos mercantes, lo que hacía es que viajaban a este reservorio, que eran los roedores, también puede ser transmitido por ardillas, conejos, perritos de pradera, gatos, camellos, y en la imagen inferior a la izquierda, lo que podemos ver son las marmotas, que ellas fueron las que empezaron a comercializar su piel. Su transmisión puede ser por picadura de pulgas o piojos, que están en los reservorios, o ingestión de alimentos contaminados en los cadáveres, o la inhalación de gotas o aerosoles. Entonces, la peste neumónica es causada por la picadura de pulgas o piojos, ingestión de alimentos contaminados o cadáveres, la peste neumónica por la inhalación de gotas, y en esta imagen lo que podemos ver es cómo en ese tiempo era el traje de los médicos. Entonces, el traje de los médicos lo hicieron de esta forma para buscar una protección del médico contra los miasmas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue que llenaban estas máscaras con triacas. Las triacas eran una elaboración de más de 55 hierbas con polvo, de víbora, canela, mirra y piel y miel. Y esa forma picuda de la máscara, lo que le va a dar al médico es que le va a dar tiempo al aire para que se impregne el miasma en esta forma picuda de la máscara y no llegue a las cosas nasales del médico. Luego, los estudios se dieron cuenta que esto no era efectivo y actualmente lo utilizan como disfraz popular en Jalun. En cuanto al diagnóstico, en ese momento no había, pero actualmente podemos tener un diagnóstico a partir de cultivo, serología o PCR. Y en cuanto al tratamiento, pues actualmente sabemos que la primera línea son los aminoglipósidos, pero en su momento no existía cura y los médicos de la época realizaban punción de forúnculos, sangría o baños en vinagre. Aquí en la ilustración lo que podemos ver son dos médicos con su atuendo característico, realizando una sangría que consistía básicamente en realizar punciones en la piel para liberar los miasmas del paciente. Para continuar, vamos a hablar de la hiruela. Datos hablan de que la hiruela estuvo hace más de 3.000 años a nivel de India o Egipto. Encontraron en restos mumificados del faraón egipcio Ramses V marcas de hiruela, por lo cual se dice que la hiruela estuvo desde hace mucho tiempo atrás. Inicialmente la hiruela generó una pandemia en 1520 e inició por las rutas de convención entre Asia, África y Europa, pero pues la enfermedad no fue tan marcada debido a que, por así decirlo, hubo una especie de inmunidad celular por su contacto con el virus. Pero en la conquista de Europa, América específicamente en México, en el siglo XVI, pues en ese tiempo en México pues no tenían inmunidad, no había primer contacto con el virus y se dice que aproximadamente el 90% del Imperio Azteca no cayó propiamente por las fuerzas del ejército europeo sino por el mismo virus. Este virus es definido por la CDC como una enfermedad con inicio agudo de fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, con una erupción posterior caracterizada por vesículas o pústulas firmes y que ninguna otra causa aparente puede explicar los síntomas. En cuanto a la clasificación y a la clínica, pues la viruela puede ser mayor o menor. La viruela mayor es la más común, genera una erupción más extensa, con fiebre más alta y una letalidad aproximada del 30%. Y existe también una viruela menor que es más leve, genera los mismos síntomas, pero su letalidad es menor del 1%. En cuanto a la epidemiología, la OMS declaró la viruela erradicada en 1979 por la vacunación masiva y el último caso adquirido naturalmente fue en 1977 en Somalia. Aproximadamente en 1520, su mortalidad llegó a ser aproximadamente del 90% en la población nativo americana, lo cual equivale a 56 millones de personas en la población nativo americana. Entonces aquí en esta imagen lo que podemos ver básicamente es como en 1796 Edward Jenner encontró la vacuna. Entonces lo que él empezó a ver es que las ordeñadoras se empezaban a contagiar por la viruela cuando ordeñaban las vacas y esto les da una especie de inmunidad. Entonces lo que él hizo fue que Sara Nelmes contrajo la viruela que fue ordenando a su vaca bloso. Esa fue la que Edward Jenner vio. Y lo que hizo entonces fue que inoculó a James Phipps con puso de las posturas de Nelmes. Posteriormente James Phipps se enfermó de viruela bovina, pero luego lo inocularon con puso de una paciente de viruela. Y efectivamente, posterior a esta inoculación no lo afectó porque ya había generado anticuerpos. Y de esta forma es que encontraron en su momento la vacuna de la viruela. La viruela es un virus ADN que es envuelto y es grande que significa varios, que significaba de variado o moteado y hace parte del género orto-opsovirus. Su transmisión es a partir de gotas y aerosoles. También puede ser transmitida a partir de contacto directo con lesiones cutáneas y fríos corporales a partir de un contacto con un tibán a nivel trasplacentario a través de fomites. Bueno, seguido la viruela vamos a hablar del cólera. El cólera a través de la historia ha tenido múltiples pandemias pero nos vamos a centrar en la pandemia entre 1826 y 1851 donde tuvo una gran afectación sobre todo de países latinoamericanos como Colombia. Y también principalmente sobre el serotipo vibrio cólera 001 ya que es el que puede producir como tal las cepas pandémicas ya que producen la toxina colérica. En cuanto a la etiología tenemos que va a ser causado por el vacilo gram negativo que es anaerobio facultativo fermentador llamado vibrio cólera. Este va a ser muy vulnerable a los ácidos estomacales por lo cual en inocuo tiene que ser muy grande para así sobrevivir a los ácidos estomacales y provocar una infección. Hasta el momento tenemos 140 cero grupos dependiendo de este antígeno E0OO y este es solo el serotipo 01 es el que va a causar las cepas pandémicas ya que este puede producir como tal la toxina del cólera que va a llevar a las diarreas muy profusas. También este vacilo va a ser encapsulado lo que le permite una mayor diseminación sobre todo en las personas infectadas. En cuanto a la transmisión tenemos que los sujetos infectados van a tener diarreas muy profusas y esos sujetos pueden ir a contaminar fuentes de agua. Entonces pueden ir a hacer contaminación de las fuentes de agua y luego una persona que esté bebiendo de estas aguas contaminadas puede contraer la infección o en pacientes que estén cerca a sectores donde hayan crustáceos, plantón, diferentes receptores naturales para esta infección pueden contaminarse y luego estos pueden ser ingeridos y así mismo contra la infección. Luego de que en el óculo llegue al cuerpo este se va a ir el epitelio intestinal y ahí es donde va a colonizar el epitelio y luego va a generar los diferentes síntomas. En cuanto a la patogenia tenemos luego la ingestión de este vacilo se va a unir a los receptores del gangliócido a nivel de la superficie del epitelio intestinal. Aquí va a tener una interacción con proteínas G y esta interacción va a llevar a que haya un aumento en la conversión de ATP a MP cíclico y este MP cíclico a tener grandes concentraciones intraepiteliales va a llevar a provocar grandes diarreas. Y por último estas cepas de colera van a producir pilis ya que al tener una diarrea muy profusa pueden barrer como tal la bacteria del epitelio intestinal. Entonces lo que hacen es crear unos pilis para tener una gran unión a estas mucosas y que al tener esa diarrea profusa pues no salgan expulsadas por la diarrea estos bacilos. En cuanto a la clínica vamos a tener que normalmente los síntomas van a iniciar dos a tres días luego de la ingestión de la bacteria y podemos tener tres formas clínicas una forma sintomática una diarrea autolimitada y algunos pacientes si van a sufrir de una diarrea intensa y rápidamente mortal. Conforme se van perdiendo estos líquidos secundarios de la diarrea los pacientes pueden presentar heces incoloras inoloras y libres de proteínas el cual nos va a dar un aspecto muy característico que va a ser diarreas en agua y arroz. También secundario a esto los pacientes pueden presentar deshidratación hacia dosis metabólicas secundario a la pérdida de bicarbonatos e hipocalemia también por la gran pérdida de electrolitos de estos pacientes de potasio. Si esto no se corrige los pacientes pueden llevar a fallo renal a rinas cardíacas y choque hipovolémico pero vemos que luego del advenimiento del tratamiento la mortalidad de esos pacientes es menor al 1% pero en los pacientes que no recién un tratamiento temprano la mortalidad puede llegar hasta el 60% de los pacientes. En cuanto a la historia en 1854 se aisló el vacilo por el médico Filippo Pacini pero muchos historiadores concuerdan que también pudo ser el descubridor de aislar el vacilo el doctor Robert Koch ya en 1854 John Snow no John Snow de Juego de Tronos en su artículo on the mode of communication of the cholera él demostró que la mayoría de pacientes infectados estaban cerca de una fuente de agua entonces aquí describía que posiblemente el consumo de esta agua contaminada era donde se contaminaban todos estos pacientes de cholera luego a lo largo ya del siglo XIX el cholera se propaga por todo el mundo desde su reservorio original en el delta del río Ganges en India y ya en 1817 presenta su primera pandemia hasta el momento hemos tenido siete pandemias de cholera y es endémico en múltiples países ya hablando de la segunda pandemia tenemos que este inicia en 1826 hasta 1851 y hablamos de esta pandemia ya que Colombia pues tuvo una gran afectación por parte de esta los primeros casos de esta se dieron alrededor del río Ganges en India luego esta se diseminó rápidamente por el resto de Asia para llegar a Europa y África como no estaba aceptado en todos los países que era causado por el ente ectológico del cholera en 1830 se llegó a proponer que la enfermedad se causaba por fuerzas en tripetas alrededor del corazón por lo cual necesitaban hacer sangría entonces vemos que no solo en la peste negra se usaba la sangría sino que en múltiples momentos de la historia se ha usado la sangría como método de curación ya en 1832 por los diferentes barcos de comercio la enfermedad se disemina en Norteamérica ya donde inicia el resto de su diseminación a Centroamérica y Suramérica ya en 1843 Londres reportaba más de 30.000 muertes por el cholera y España reportaba más de cientos de 1.500 muertes por la misma entonces como la cantidad de muertos era muy grande empezaron a crear cuadrillas que recorrían las calles y las casas para la recolección de los diferentes cadáveres pero como los pacientes en algunas ocasiones se podrían recuperar la gente prefería guardar a sus familiares ya sean muertos o no para evitar que se los llevaran y los enteraran vivos entonces esto también ayudó a que más rápidamente se propagara la infección ya en 1848 se van a enfrentar dos corrientes que era la teoría miasmática que ya explicaba mi compañero y la teoría contagionista para explicar el fenómeno del cólera la teoría contagionista lo que nos habla es que la enfermedad se contrae por el contacto con personas enfermas o sus pertenencias y proponían medidas drásticas como medidas como las que estamos viendo ahora que eran cuarentena encierro a los enfermos y la quema de sus ropas ya en enero de 1849 en el puerto de Colón en Panamá llegan barcos provenientes de América del Norte con personas infectadas de cólera y de aquí por barcos mercantes llegan hasta Cartagena donde va a ser en las plazas de mercados donde se va a diseminar al resto de la población en ese momento Cartagena contaba con 10.000 habitantes y solo por el cólera murieron 2.400 personas luego de que la enfermedad se empieza a diseminar por todo Cartagena inician con la cuarentena que ya era una medida eficaz en países europeos y inician los disparos por cañones ya que ellos creían que la pólvora y el fuego liberados por estos purificaban el aire de los miados luego de que Cartagena se diseminara toda la enfermedad los barcos que subían por el río Magdalena llevan la enfermedad hasta Barranquilla y luego por barcos comerciantes por todo el río Magdalena van descendiendo hasta llegar a Onda y Ambalema en abril de 1850 donde vemos que tenemos unas grandes tasas de mortalidad reportadas en los libros de historia luego por el altiplano de las Guaduas va a llegar a Bogotá entonces en Bogotá los primeros infectados fueron atendidos en el hospital San Juan de Dios que aquí podemos ver una foto de cómo se ve ahora donde hicieron un ala especial donde se alcanzaron a atender más de 150 pacientes bajo el cargo del doctor Ramos Morales Montenegro en este momento el doctor Ramón era auxiliado por el padre García que era un padre jesudita y el tratamiento pues no teníamos todo lo que tenemos ahora era basado en agua de manzanillo y gotas de laudano vemos que la enfermedad va a tener un proceso en que desaparecía y reemergía hasta 1851 y ya en 1851 pues no hay más casos pero pues vamos a ver que han seguido las pandemias apareciendo hasta el momento que hay 7 y otro aspecto importante es que en el 9 de julio de 1850 por diferentes problemas políticos hay una abolición de esa cuarentena que se estaba dando y eso lleva a que se diseminen muchísimos más los casos y por eso es que tuvimos tanta mortalidad aquí por esto luego tenemos la gripe española y la gripe española se cree que ha sido una de las pandemias con más mortalidad en la historia moderna de la humanidad y vamos a ver que solo se dio entre 1918 y 1919 entonces la gripe española se dio secundario el virus de la influenza el virus de la influenza es de la familia ortomixoviridae y esta familia tiene tres virus tiene tres clases de virus el A el B y el C pero solo el A y el B son capaces de infectar humanos tiene una envoltura y un genoma de ARN segmentado en sentido negativo esto es muy importante ya que este ARN segmentado le permite hacer co-infecciones en múltiples huéspedes y hacer mecanismos de reorganización para poder así hacer nuevos virus e infectar por ejemplo a nosotros y pues no tener inmunidad hasta este virus el diámetro va a ser un diámetro variable de 80 a 120 nanómetros y la envoltura de este virus va a contener dos proteínas muy importantes que es la hemaglutinina que es la HA y la neuraminasa la hemaglutinina es la proteína de unión anácido-seálico de los receptores de la superficie epitelial a nivel del pulmón ¿qué van a hacer estos? estos van a estimular la fusión de la envoltura del virus a la membrana celular aquí a nivel pulmonar y esto es muy importante ya que esta proteína es la que va a desencadenar las respuestas por anticuerpos neutralizantes y la que nos va a dar la inmunidad entonces cualquier cambio que tenga esta proteína se va a denominar H1 o H2 y si no tenemos una exposición anterior a esta pues no vamos a tener inmunidad luego tenemos la neuraminasa la cual va a cortar el ácido siálico en las células y esto va a permitir que la liberación del virus sea mucho más fácil en las células infectadas esto es importante ya que es el objetivo de diferentes fármacos antivirales como es el Sanamivir y el Oseltamivir y sus variaciones es el N1 y N2 y es lo que normalmente nosotros escuchamos cuando una nueva epidemia una nueva pandemia por esta influencia que es H1 N2 H3 N2 de aquí vienen estos nombres en cuanto al mecanismo de transmisión pues se va a inocular a través de alosores primero llegando a las vías respiratorias altas donde va a hacer un proceso de escamación sobre todo en células del sistema de defensa pulmonar en células secretoras de mucosidad y en células ciliadas entonces al tener esta eliminación de estas células vamos a tener totalmente un borramiento de las defensas pulmonares lo cual va a llevar a una facilitación de la colonización por bacterias si esta colonización sigue avanzando por el virus puede llegar a las vías respiratorias inferiores llegando a una escamación grave teniendo una afectación de la membrana basal dañando el intercambio gaseoso entonces de aquí vienen las principales complicaciones de esta enfermedad que sería una infección bacteriana secundaria dándole una neumonía una neumonía viral primaria o que se dice minas y otros órganos teniendo afectación del sistema nervioso central y de la musculatura en ese momento los principales síntomas eran fiebre malestar general mialgia faringitis vómitos tono productiva dolor abdominal dolor de oído y muy importante la cianosis ya que en diferentes reportes hablan de que la gente tenía un tono azulado y esto lo podemos ver sobre todo en el autorretrato después de la gripa española de Herbert Munch que también es el pintor del grito entonces vemos él se encontraba haciendo un autorretrato del mismo cuando estaba sufriendo la enfermedad y vemos su tono azulado en esta pintura pero entonces ¿qué pasa con la inmunidad? porque sigue apareciendo puede ser con infección en en múltiples huéspedes por ejemplo aquí tenemos en la parte derecha un pato infectado por influenza y un humano infectado por influenza van a ser esa con infección en el cerdo donde el virus al ser cementado va a sufrir ese mecanismo de ordenamiento dando lugar a un virus totalmente diferente y este virus tiene la capacidad de saltar al ser humano y pues nunca habíamos tenido exposición frente a este virus por lo cual no va a tener defensa lo que va a llevar a que no tengamos defensa y sea pues muy diseminado en la sociedad para entender por qué esta pandemia fue tan mortal y tuvo tantos infectados tenemos que conocer el contexto social de ese momento tenemos que tener en cuenta que esta se dio entre 1918 y 1919 donde era el final de la primera guerra mundial que fue uno de los conflictos bélicos más grandes que ha tenido pues en la historia de la humanidad y tenemos también en cuenta que en ese momento no contamos con antibióticos ya que estos pues se descubrieron en 1928 por el doctor Alexander Fleming que descubrió la penicilina tampoco teníamos respiradores de ventiladores de presión positiva ya que estos empezaron su producción en 1938 y tampoco sabíamos realmente con qué estábamos lidiando ya que el virus como tal se vino a descubrir luego en 1930 que ya tuvimos la invención como tal del microscopio electrónico en este momento en 1918 la población humana en el mundo era en 1825 millones de personas y se estima que mil millones de personas estuvieron infectadas por el virus de la gripe española este virus de la gripe española se cree que tuvo una mortalidad del 10 al 20% pero fue muy subestimado por la censura de la guerra por lo cual hay muy pocos reportes y se cree que alcanzó a llegar a presentar entre 50 a 100 millones de defunciones la población más afectada fue la población trabajadora y la población que estaba en la guerra que era la población entre 20 y 40 años y se creía que esta se diseminaba muy rápido por la gran movilización de tropas y los espacios reducidos porque como nos acordaremos en la primera guerra mundial esta guerra fue una guerra de trincheras entonces esta pandemia se va a vivir en tres en la primera oleada segunda y tercera oleada se cree que el paciente cero fue Gilbert Mitchell que era un cocinero en el fuerte Riley en Kansas esto es en Estados Unidos porque hay reportes que él ingresa el 4 de marzo de 1918 a la enfermería de este fuerte presentando cefalea intensa asociada a fiebre luego de él ingresar a la enfermería pocos días después ya habían más de 100 infectados en todo el campamento por lo cual tuvieron que habilitar el hangar de este campamento para realizar tratamiento médico como lo vemos en la foto de la derecha pero eran muy bajo los reportes de esta enfermedad porque Estados Unidos no quería ver que su ejército estaba enfermo ya tuvimos una segunda oleada que inició en abril de 1918 donde el virus ingresa al continente europeo por el puerto francés de Brest se cree que tropas americanas al ingresar a este puerto se cree que aquí es donde trajeron el virus y aquí empezó a diseminarse por toda Europa el virus esparce rápidamente por el confinamiento y la movilización tan rápida de soldados durante la guerra y avanza este virus a Gran Bretaña Italia y España y como España en ese momento era un país neutral y no tenía esa censura es donde sean los primeros reportes de esta gripa española y por eso se le da el nombre de la gripa española pero en ese momento también le dieron otros nombres como la fiebre de tres días la enfermedad de moda o la enfermedad del rey vemos que no sólo va a afectar a la población pobre o a la población en guerra sino que también afecta a ricos ya que tenemos la afectación de Woodrow Wilson que era el presidente de Estados Unidos en ese momento la afectación de Lloyd George que era el primer ministro vitránico el kaiser Guillermo II Edvard Munch que era el pintor del grito y donde vimos el autorretrato donde se apareciaba la cenosis Gustav Klimt que también era otro pintor que fue el pintor del beso y el rey Alfonso España ya en septiembre y diciembre de este año es donde tenemos la peor tasa de mortalidad que llega al 20% como lo podemos ver en esta gráfica inferior y en octubre es donde se tiene el punto más crítico ya era que era tal el volumen de muertos que no habían ataúdes disponibles para enterrarlos entonces inician el uso de fosas comunes para guardar estos muertos también tenemos que como no se conocía el agente etiológico inician el uso de medicamentos artesanales y médicos entonces inician tratamientos con aspirina a grandes dosis pero no tenían pues realmente ninguna ninguna indicación también propagandan mucho aguas azucaradas quinina alcohol pero ninguna de estas pues servía y también inician con medidas preventivas como el uso de máscaras de tela para el personal sanitario desinfección de sitios públicos teatros circos talleres fábricas y dan cerramiento a las instituciones educativas estos usos de máscaras de tela pues realmente no era muy beneficioso ya que permitía como tal el paso del virus por los poros tenemos la tercera oleada que es en enero 1919 donde sean los primeros en la historia actual ya no había llegado el virus pero el virus presenta una mutación que muestra menor mortalidad y asociado esta mutación que presenta menor mortalidad a las medidas sanitarias llevan al fin de la pandemia en el verano de 1919 ya en 1920 no hay ningún caso nuevo reportado pero los efectos sociales económicos se sienten en todo el mundo por esa afectación tan grande de la población trabajadora entre 20 y 40 años bueno y ya terminando vamos a hablar del VIH el VIH es la quinta pandemia en mortalidad los datos hablan que el VIH inició a inicios del siglo XX más o menos en 1920 por mutaciones de virus simianos que llegaron al hombre pero solamente hasta 1981 pues se hace visible porque empieza a afectar a los países ricos que empiezan a reportarlo entonces aquí vemos cómo fue esos reportes entonces inició en Atlanta en el MMWR habló de 5 pacientes homosexuales con neumonía por neumocitis carini que es neumocitis y no es y tenía antecedentes de cetomegalovirus y candidiasis y mucosas de los cuales dos murieron entonces en ese momento hablaban de una disfunción celular inmune relacionada a una exposición común que predispone a las personas a infecciones oportunistas como neumocitis candidiasis y otros oportunistas luego cuatro meses después un artículo científico de Nueva York reportó ocho casos de sarcoma de Kaposi en hombres homosexuales y luego en septiembre de 1982 un año después ya el CDC dice que todos estos casos asocian al síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA y hablaba de un periodo pedodómico que era el PRECIDA donde los pacientes tenían linfadenopatías crónicas leucopena y una relación invertida de C4 y C8 posteriormente en el 83 el Instituto Pasteur en París el doctor Luc Montagnier gana el premio Nobel en 2008 porque es el primero en detectar el retrovirus en pacientes sospechosos era un paciente de 33 años homosexual con linfadenopatías y en él encontró un retrovirus pero no era el retrovirus tipo 1 y tipo 2 que se conocía sino era un retrovirus nuevo lo llamó retrovirus tipo 3 y luego en Estados Unidos en el National Cancer Institute el doctor Robert Gallo caracterizó más extensamente el virus y fue en el 86 cuando el Comité para Traxonomía de Virus dijo que nos encontramos ante el virus de la inmunodeficiencia humana VIH que es como lo conocemos ahorita entonces datos de la epidemiología de la UNAS en 2017 reportaban que en el mundo hay 36.9 millones de personas con VIH de los cuales 25.7 millones están en África y 3.4 están en América estos son los reportes ya la vía media de ellos ha aumentado gracias a la terapia HART que apareció en el 96 llegando a los 75 años entonces en 2017 se infectaron aproximadamente 1.8 millones de personas de los cuales 180 millones eran niños tenía una mortalidad en el 2017 de 940.000 personas entonces el VIH es un virus de la familia del retrovirida de la subfamilia del antivirus del género del antivirus y hay dos tipos el VIH es tipo 1 que es el más mortal y es el que está a nivel mundial y el VIH tipo 2 que es menos mortal y está principalmente en África entonces el VIH ¿cómo actúa? entonces el VIH todas estas glicoproteínas que vemos van a ser muy importantes en la patogénesis entonces inicialmente el VIH para hacer una fijación se une a las células con receptores CD4 y se une gracias a la glicoproteína 120 para esta unión requiere estos coreceptores que vamos a ver más adelante que viene un tratamiento muy interesante para el VIH luego quien ingresa gracias a la glicoproteína 41 ingresa a la membrana se libera la membrana y aquí se encuentra la cápsia en forma de RNA viral esta enzima es realmente importante y es la que es bastante patona que es la transcriptase inversa que hace que el RNA viral se convierta en DNA viral y gracias a la integrasa une ese RNA viral al DNA humano por tanto cada vez que el humano hace transcripción para generar proteínas dentro de la célula también va a producir RNA viral y nuevos virus lo interesante es que ahorita este nuevo medicamento que viene y ya lo van a salir sacar a empezar a tratarlo es el avalizumab este avalizumab va a ser muy interesante ¿por qué? porque va a bloquear la entrada del VIH a la célula porque va a bloquear estos que pena estos coreceptores a nivel de CSR5 y CXR4 entonces ya el virus prácticamente no va a empezar a infectar la célula y va a ser un tratamiento bastante bueno entonces en cuanto a la transmisión sabemos que el VIH puede transmitirse por contacto sexual de forma percutánea o una vía vertical y en cuanto a las etapas como ya todos conocemos las etapas dependen de la cantidad de CD4 que tenga el paciente entonces inicialmente cuando un paciente tiene VIH es síndrome retrogral agudo y pues lo muy característico es como una clínica muy parecida a monoclosis infecciosa con diarrea crónica y a medida que ya los CD4 van bajando cuando llegan por debajo de 200 CD4 ya hablamos de SIDA que es una enfermedad avanzada y en este ya vamos a tener la infección por oportunistas y es uno de estos oportunistas que dan una alta tasa de mortalidad por tanto la OMS define el VIH como un caso de infección por VIH se define como una persona con infección por VIH confirmado por criterios de laboratorio independiente del estadio clínico que se encuentre por tanto inmediatamente se hace el diagnóstico ya es indicación para empezar con retrovirales entonces en cuanto al diagnóstico el diagnóstico ha avanzado muchísimo y esto lo que hice traer es para ver cómo era antes y ahora cómo es después vemos el ELISA que el ELISA es una prueba presuntiva que pasamos de medir el IgG para el VIH que hacía el diagnóstico las 6 semanas a tener una ELISA de cuarta generación donde ya ve el RNA del virus y ya hace un diagnóstico tan temprano como en 2 semanas y además tenemos pruebas confirmatorias como el Western Flow y esto lo quería traer no voy a hablar tanto pues de la terapia pero esto marcó la diferencia en el tratamiento de ellos porque antes morían a los 30 a los 40 años de edad porque bajaba los CD4 y llegaba un oportunista y generaba una alta mortalidad pero a partir del 96 con la llegada de la terapia JAR pues celebraron varios objetivos primero una supresión de la carga viral una restauración de la función inmunológica una mejoría de la calidad de vida una reducción de la morbi-mortalidad y la prevención de la transmisión sexual que es súper importante y ahora con el nuevo medicamento que Beninke le mostraba pues se piensa que va a mejorar mucho más el pronóstico de estos pacientes entonces aquí vemos diferentes personas que han sido afectadas por el VIH este es Freddie Mercury pues es un cantante famoso de la película de Bohemian Rhapsody aquí vemos a esta que es Conchita Wurst pues Conchita Wurst en su momento confesó pues haber tenido VIH y pues es una cantante austríaca ganadora de la Eurovisión del 2014 este es un cantante perdón cantante no un actor famoso de Hollywood que se llama Charlie Sheen que también tiene VIH y aquí vemos pues en el deporte en los Lakers Irving Magic Johnson él en su momento confesó haber estado con muchas mujeres sin protección y también tiene VIH y bueno ya para finalizar tenemos esta gráfica y donde podemos ver el número de muertos de cada pandemia de las que hemos hablado entonces inicialmente vamos a tener la peste negra con más de 200 millones de muertos luego vamos a tener la viruela con 56 millones de funciones luego la gripe española de 40 a 50 millones pero recordar pues que hay mucha subestimación en esto la plaga de Justiniano con 30 a 50 millones de afectados y el VIH con 25 a 35 millones entonces en marzo de 17 teníamos que el coronavirus el COVID-19 se encontraba de número 18 pero hoy que tenemos más de 190 mil 549 funciones en el mundo lo encontramos de número 16 en las pandemias con mayor mortalidad en la historia de la humanidad y para finalizar unas palabras del doctor Roberto muchas gracias Jonathan y José una revisión exhaustiva de nuestra pandemia fíjense de nuestra pandemia las pandemias pertenecen al hombre y a la historia de la humanidad dos o tres anécdotas que a veces nos recuerdan puntos importantes fíjense en la plaga de los Antoninos ocurre en el momento cumbre del Imperio Romano cuando Roma es una ciudad la ciudad más grande del mundo es el punto donde Roma fue más grande como ciudad en el Imperio Romano con los mejores gobernantes los Antoninos los cinco emperadores Antoninos son juzgados los mejores gobernantes de Roma y el último de esos Antoninos fue Marco Aurelio cuyo médico era Galeno por eso se llama la plaga de Galeno y como una anécdota interesante Galeno ante la plaga de los Antoninos siendo médico del emperador su primera reacción fue huir de la ciudad un médico paradigmático salió huyendo de la ciudad solo las órdenes del emperador lo hicieron volver a la ciudad es una anécdota interesante y nos interroga sobre la reacción de los médicos ante las pandemias tenemos miedo como todo ser humano miedo a contaminarnos miedo a contagiarnos y miedo a morir Galeno es un buen ejemplo de esto luego ocurre la plaga de Justiniano exactamente al final del Imperio Romano Roma vuelve a crecer esto nos subraya el hecho de que las epidemias de la pandemia están asociadas a ciudades y comercio ciudades y viajes esos son los dos históricamente los dos factores más importantes cuando el hombre vive en grandes ciudades y viaja mucho adquiere epidemias y adquiere pandemias eso es lo que la historia nos muestra y eso es lo que nos está pasando actualmente realmente nuestras ciudades han crecido mucho y sobre todo los viajes yo mi bestia negra son los viajes turísticos porque realmente el hombre como especie de la humanidad parecemos ratoncitos viajando por todo el mundo por todo el mundo por todo el mundo hasta hace cuatro meses y realmente estos viajes innecesarios creo yo creo yo Pedro Roberto personalmente filosóficamente viajes innecesarios transmiten toda clase de gérmenes por toda la humanidad ciudades y viajes ciudades y viajes esto se ve en las primeras pandemias la de los antoninos y la de la de justiniano ahora entre la de justiniano en el año 500 aproximadamente y la peste negra ocurre toda la edad media y en la edad media las ciudades caen empiezan a crecer de nuevo y cuando llegan a un número grande ciudades comercio y viajes rusa de la seda ocurre la peste negra entonces fíjense que desde la antigüedad epidemias y pandemias están asociados a poblaciones urbanas grandes y viajes excesivos de la humanidad esto es indudable guerras y conquistas América fue conquistada no por los españoles ni por los ingleses sino por los virus por los virus en la estimación de que murieron 50 millones de pueblos aborígenes de personas de pueblos aborígenes en América es una es una conjetura porque probablemente murieron más por lo menos en el valle de México murieron aproximadamente dos terceras partes de la población lo que llevó a que Cortés conquistara México Tenochtitlán que era una ciudad más grande que la ciudad europea más grande que era Venecia entonces realmente las guerras producen pandemias han producido pandemias el mejor ejemplo de eso es la conquista europea de América y a mí me gustan los patrones generales de la historia porque nos ilustran mucho yo gusto mucho de Harari y los historiadores como Harari que ven macrotendencias macrotendencias y fíjense que los gérmenes que nos han invadido hablemos como especie la especie humana al comienzo eran bacterias bacterias relativamente manejables salmonella enterobacterial bacteriáceas y otras bacterias que manejamos con lavado de manos y en el siglo XX con antibióticos el lavado de manos muchos historiadores dicen que es el invento más grande de la historia de la medicina hemos sobrevivido como especie porque nos lavamos las manos los animales no se lavan las manos a lo mejor no necesitan lavarse las manos no se pero los hombres nos lavamos las manos repetidamente y ese es el invento más grande de la medicina pero no todos los humanos nos lavamos las manos no todos los humanos tenemos agua para lavarnos las manos y eso explica la epidemia las epidemias de cólera comenzando en el siglo XIX con una anécdota interesante el cólera las epidemias de cólera las pandemias de cólera siempre han salido del subcontinente indio y Ceilán la última de Haití hace 3 o 4 años fue asociada a unos soldados de Ceilán que fueron a ayudar a Haití perdón dije Haití quizás Haití después del terremoto las grandes pandemias de cólera han salido siempre del subcontinente indio cuando esta segunda pandemia como nos recordaban Jonathan y José llegó a Europa a mediados del siglo XIX años 30 del siglo XIX había ocurrido la revolución industrial las ciudades habían crecido los obreros vivían en hacinamiento en las ciudades sin agua y esto explicó la epidemia de cólera y hay dos interpretaciones muy interesantes al comienzo la primera es que los los obreros empiezan ya a organizarse en sindicatos en el manifiesto comunista desde 1848 y empiezan a haber revoluciones intentos de revoluciones obreras en Europa y culpan a los capitalistas así de simple los obreros parisinos culpan a los capitalistas y a lo mejor tenían razón tenían razón el capitalismo produjo las grandes ciudades las grandes ciudades produjo la cólera pero no es cuestión de culpa pero iban interpretando el fenómeno de una manera correcta culpando a los capitalistas la segunda situación es el agua y esto no fue fácil porque el común de las mejor dicho nadie conocía bacterias esto es antes de Pasteur y de Koch unos 40 años antes de Pasteur y de Koch ni siquiera sabíamos que las infecciones que las enfermedades las producían las infecciones entonces que íbamos a saber de bacterias entonces aparece este médico John Snow que era anestesiólogo anestesiólogo los médicos que se han alejado un poco de sus especialidades han contribuido mucho mucho a la historia de la medicina por ejemplo el médico chino que reportó los primeros casos de COVID era oftalmólogo para sorpresa mía perdón y para sorpresa de mucho era oftalmólogo entonces los médicos que se salen de sus especialidades hacen mucho en la historia de la medicina John Snow era anestesiólogo era el que le dio la anestesia entre otras cosas a la a la reina o emperatriz Victoria de Inglaterra en sus últimos partos yo tiendo a entrar en detalles que no vienen al caso pero no voy a contar la historia de los dos sino lo que concierne al cólera nomás él hizo el mapa de Londres casa por casa señalando en cada casa quienes habían muerto que fue algo que les mostró Jonathan quizás a un ladito el mapa de Soho en Londres con punticos negros contando donde habían vivido muertes por cólera y descubrió la epidemiología en ese momento es el fundador de la epidemiología clínica perdón de la epidemiología y mostró que las que las enfermedades y muertes por cólera estaban centradas alrededor del pozo de la Wall Street de la calle ancha de Soho y él dijo cierren el pozo y centraron el pozo y bajaron las epidemias los casos de cólera lo interesante es que hubo mucha gente que no le creyó mucha gente no le creyó una de las ilustraciones que mostraron Jonathan y José mostraban de los miamas creo que José lo mostró y nos mostraba un individuo alto transmitiendo un vapor negro y diría que eso producía el cólera pues en el siglo XIX pensaron que las personas altas tenían menos cólera que las personas de baja estatura porque las personas de baja estatura estaban más cerca del suelo y más cerca de los vapores malignos que producían el cólera estadísticamente podían haber tenido razón las personas más altas eran mejor nutridas de clases altas se lavaban más las manos refíjense en lo lo a ver como diría yo lo engañoso que son algunas conclusiones epidemiológicas en esto de las pandemias y por último la gripe española 1918 hace 100 años esto muestra esta gripe muestra esta pandemia la influenza llamada gripe española muestra la influencia de las guerras fue una pandemia universal porque había una gran cantidad de jóvenes que nunca habían tenido contacto con el virus en 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 cuarteles cerca uno del otro eso fue lo que disparó la pandemia comenzando en Kansas no tuvo nada que ver con España pero luego el manejo de los medios hace 100 años ya había manejo de los medios en los países que estaban en guerra Francia Inglaterra Alemania Estados Unidos se censuraron las noticias sobre la gripe sobre la muerte de influenza porque eso evidentemente hacía que los jóvenes fueran menos al ejército si en el ejército se estaban muriendo jóvenes España era un país neutral España no censuró las noticias entonces muchas noticias de la gripe de la influenza venían de España porque España no tenía censura de guerra y por eso se llama tristemente a esta epidemia de influenza la gripe española entonces la relación de la pandemia con las guerras también ha sido muy muy importante en esta en particular Wilson el presidente de los Estados Unidos adquirió él no creía curiosamente en la en la en la influenza al comienzo porque está necesitado de mandar soldados a Europa en la segunda ola nace la ola de los mayores cuando los mayores se enfrentaron a infectar masivamente Wilson que ya era un hombre mayor el presidente de los Estados Unidos adquirió la gripe y estuvo muy mal muy muy enfermo muy muy enfermo y ya en ese momento ganaron la guerra los aliados Estados Unidos Francia Inglaterra y le impusieron el tratado de Versalles a Alemania Wilson estaba muy enfermo y no participó no no ejerció una influencia moderadora llamémoslo así en el tratado de Versalles Inglaterra y Francia que tenían grandes deseos de venganza contra Alemania que había iniciado la guerra le impusieron a Alemania un tratado draconiano draconiano que acabó con la economía alemana y que 20 años después llevó a la segunda guerra mundial entonces desde cierta perspectiva la historia de guerras en los años 20 están asociados a esa primera epidemia pandemia de influenza y fíjense que este virus que nos está atacando ahora es un virus RNA un virus muy pequeñito un virus de una familia que muta rápidamente todos tenemos varios resfriados al año algunos tenemos dos ataques de influenza al año nos tenemos que vacunar contra la influenza todos los años porque el virus de la influenza mutua de esta familia es este virus entonces yo quiero ser un poco pesimista si encontramos una vacuna para este virus hoy a lo mejor no nos sirve dentro de un año y probablemente no nos va a servir en dos años entonces la solución soy pesimista quizás no esté en vacunas tampoco en drogas se acaba de comprobar por una publicación de la administración de veteranos que la quinina la hidroxiquinina no solo no sirve sino que aumenta quizás la mortalidad curiosamente la quinina la propusieron como tratamiento para la gripa de 1918 repetimos la medicina repetimos repetimos las mismas ideas entonces tampoco el tratamiento va a ser respiradores unidades de cuidado intensivo con gran cantidad de respiradores ayer se reportaba que el 90% de las personas que colocaron en respiradores en Nueva York murieron entonces ¿qué estamos haciendo colocando una persona en un respirador? no sé no soy intensivista pero esa no va a ser la solución la solución para esta pandemia y para las que nos vengan encima van a ser las medidas sociales controlar viajes controlar aglomeraciones masivas lavarse las manos esto tenemos 20.000 años de hacerlo y tenemos que hacerlo mucho más tener un cuidado mínimo de higiene personal no toserle en la cara a la gente y algo psicológico que a los médicos nos concierne mucho si yo tengo fiebre y tos debo quedarme en mi casa aunque tenga 10 pacientes hospitalizados o 20 pacientes hospitalizados no puedo ir a un hospital a una clínica con fiebre y tos nos parece un poco exagerado pero así de simple es la persona que tiene síntomas se tiene que quedar en la casa esas son las medidas sociales y eso yo creo que es lo que podemos aprender de esta historia de la pandemia muchas gracias Jonathan y José por esta revisión tan erudita diría yo de las pandemias muchas gracias Pedro Jonathan y José realmente muy interesante y yo sabía que esto iba a jalar mucha gente definitivamente tenemos que hacer algo porque el cupo de 100 está resultando insuficiente no pensé yo pues en ningún momento cuando organizamos pues todo este programa por Zoom que iban a tener tanto éxito y que vamos a tener pues en varias oportunidades como el cupo de 100 se copaba y la gente estaba protestando porque no podía entrar muy interesante analizar de las pandemias las reacciones de la humanidad y ahí como dice Pedro cosas positivas y negativas y lo positivo a mí me llama mucho la atención la disciplina y la solidaridad que ha habido en Colombia y que ha permitido pues que esto nos quedemos a nivel de pandemia y no pasemos pues a explosión social hasta ahora mientras la cosa dura así y también muy muy clave yo había pensado específicamente para esta charla analizar el miedo el miedo de la comunidad que pues es la que hace que la gente tenga disciplina pero sobre todo el miedo en los médicos ¿sí? y no sabía ese dato pues de que Galeno le había huido a la epidemia en Roma pero el miedo de los médicos pues lo hemos visto en esta epidemia uno es correr a hacer tratamientos precipitados y todos saben pues de la de los videos y la exposición y la gran discusión que se generó en todos los grupos con relación a la la cloroquina a citromicina y los grandes defensores y los y los escépticos y pues la verdad es que en este momento no sabemos pues pareciera que no era verdad que la cloroquina y la citromicina iba a ser la panacea como nos la pintaron al principio y la otra reacción de los médicos con miedo es el miedo a salir a no exponerse a no tratar pacientes y yo creo que allí pues tienen que los médicos recordar su juramento y su y el principio de su carrera de su vocación y tienen que salir o sea hubo mucha ira y muchos comentarios con la medida en la que iban a obligar o van a obligar a los médicos si la cosa se pone muy mal afortunadamente pareciera que estamos controlando en Colombia la epidemia y no va a ser necesario obligar pero yo diría que para mí es triste que siquiera hubiera habido discusión y que haya que obligar a los médicos a atender a los pacientes y la tercera reacción del médico es la exageración de las medidas específicamente en oftalmología he tenido médicos que dicen que no salen sino pues con los atuendos más dramáticos de atención de pacientes que uno no los ve ni en la atención de pacientes en las UCI de pacientes COVID y no caen en cuenta que en oftalmología tenemos una situación pues muy distinta primero en las en las clínicas especializadas estamos tomando medidas muy estrictas de control de distanciamiento de lavado de manos de antibacteriales y ni siquiera dejamos entrar a los pacientes que tienen antecedentes fiebre o cualquier otra cosa entonces nosotros estamos haciendo estamos exponiéndonos muy poquito al riesgo de un contagio atendiendo pacientes y sin embargo los médicos pues siguen muy asustados no salen no atienden y realmente hay un perjuicio yo lo he podido comprobar que hay mucho paciente que se está perjudicando y que está teniendo consecuencias serias en su visión producto del miedo de los médicos y en esta misma reacción vemos como las entidades las aseguradoras están aprovechando eso para pegarse y decir no autorizamos no permitimos sino lo absolutamente urgente cuando en clínicas especializadas se puede hacer atención de la gente no dejar acumular patología no dejar que ocurran daños serios con un muy buen control del riesgo como lo acaba de mostrar la publicación de la clínica oftalmológica de Hong Kong donde siguieron atendiendo durante toda la epidemia atendieron ocho mil y pico pacientes y no hubo un solo contagiado siguieron haciendo cirugías procedimientos consultas con todas las medidas con todas las precauciones y no hubo ni un solo contagiado entonces no sé si Pedro nos podría hablar más del miedo en los oftalmólogos y la justificación del miedo en los oftalmólogos para darle servicio a a sus pacientes si yo yo creo Alberto que hace falta un poquito de coraje moral para atender pacientes en la peste negra ya que estamos haciendo una revisión histórica nos acusaron a los médicos de eso de realmente no asistir a los enfermos y a los sacerdotes también de no asistir a los enfermos en artículo mortis pues que necesitaban la extrema unción etcétera necesitamos un poquito de coraje moral ahora lo de las vestimentas es muy bonito que nos estamos pareciendo a los a los médicos de la peste negra con el mismo tipo de máscara con un piquito adelante esta vez rojito como la N95 y más cortico pero es el mismo tipo de máscara ahora véanlo desde el punto de vista de un paciente yo he estado en la unidad de cuidado intensivo varias veces como Alberto sabe él me acompañó algunas veces no vamos a contar anécdotas de estas particularidades de mi vida pero estar uno acostado en una cama y que se le acerque gente enmascarada con guantes y que le hablen con una voz extraña a través de una máscara eso es pavoroso eso es pavoroso muchos habrán muerto de miedo antes que que le falla respiratoria yo creo yo leía la anécdota de una enfermera muy dolorosa que decía yo acompañé a pacientes antes que los pusieran en el respirador y se me quedaban mirando con los ojos llenos de lágrimas y me decían no me abandones no me abandones esos pacientes que se estaban sedando para colocar el respirador muchos probablemente pensaban que iban a morir y efectivamente murieron el 90% de los pacientes en respirador cifras de ayer de Nueva York han muerto han muerto entonces cuando a uno se le acerca un tipo enmascarado a sedarlo para ponerle un respirador uno dice hasta aquí llegué hasta aquí llegué entonces hace falta un poquito de de coraje para que la atención médica sea más humanizada en estos casos no lo vamos a resolver la telemedicina es muy buena esto lo ha demostrado la telemedicina es muy útil pero yo sí creo que necesitamos el contacto humano como dice el doctor Castro y para eso necesitamos un poquito de coraje ahora veo el miedo también de las personas que no son médicos ha habido ya chivos expiatorios en Bogotá y en otras ciudades de unidades habitacionales de vivienda contra los médicos que vienen ahí pues si yo fuera vecino de un edificio y mi vecino llega todos los días a las 7 de la noche y se quita la ropa en la puerta ¿no? y entra al cuarto a la vivienda a bañarse yo empiezo a pensar este tipo tiene el virus o este tipo trae el virus entonces tenemos que considerar también el miedo que producimos los médicos a otras personas yo creo que es importante que hablemos del miedo sí doctor Castro yo creo que es importante que hablemos con nosotros mismos del miedo ¿a qué le tengo yo miedo? ¿y por qué le tengo miedo? y usemos un poquito de biología y moderemos ese miedo porque tenemos una obligación moral de atender al hombre que sufre la medicina es simplemente un oficio de atender al hombre que sufre lo demás es pendejada mejor dicho no pendejada biología biomolecular y todo lo que ustedes quieran pero humanamente la medicina es el oficio de atender al otro que sufre entonces tenemos que tener un poquito de valor moral si queremos seguir llamando a los médicos ¿listo? claro que les hablo un patólogo bueno si hay algún comentario alguna pregunta estamos un poco pasados de la hora pero pues eso era de esperar con un tema tan apasionante como es haber revisado la historia de las epidemias y las pandemias y sobre todo con la perspectiva histórica que nos da Pedro de cómo nos comportamos en las epidemias y ese es el llamado que les queda analícenlo piensen ustedes mismos cuál es su comportamiento cómo están manejando su miedo y cómo están manejando su vocación de médicos y tienen que lograr una posición de equilibrio en donde sean capaces de vencer su miedo sean capaces de salir aliviar el sufrimiento y a la vez pues protegerse racionalmente de la manera más apropiada y sin recurrir pues a exageraciones o exigencias que no tienen mucho fundamento muchas gracias y hasta luego muchas gracias que estén muy bien gracias por la asistencia muchas gracias